En Venezuela tenemos información de última hora ya que cuando son exactamente las 9 y 32 minutos de la noche acá en la península arábiga continúa la gira internacional del presidente Nicolás Maduro quien por primera vez en su condición de presidente arriba a esta nación. La reunión de alto nivel que tendrá lugar entre los presidentes de Venezuela y los representantes del reino de Arabia Saudita es importante y significativa ya que ambos países agrupan cerca del 50% de las reservas mundiales de crudo y actualmente son dos gigantes en materia energética que debatirán un tema que sin lugar a dudas ha acaparado a los titulares de la prensa internacional como lo es precisamente la situación del precio del barril de petróleo. El presidente Nicolás Maduro en este momento está descendiendo a la escalinata para encontrarse con el príncipe heredero Bukrín Bin Atulasi, vicepresidente heredero del trono del reino de Arabia Saudita que en este momento le está estrechando su mano junto a una nutrida delegación de representantes de la Casa Real Saudita aproximadamente una docena de príncipes que se encuentran afuera del aeropuerto dándole recibimiento al presidente quien ya está en este preciso momento caminando por la alfombra roja que lo conduce a el interior del aeropuerto King Khalid en la capital de Arabia Saudita. Es importante destacar que el presidente Nicolás Maduro en forma reiterada ha hecho llamados a la cooperación entre los países miembros de la OPEP a objeto de estabilizar el precio del crudo que se encuentra ya por debajo de la franja de los 50 dólares, el barril y que actualmente ha venido experimentando una caída del más del 50% de su valor en los mercados internacionales lo cual ha disparado las alarmas dentro de lo que es la comunidad de países productores de la OPEP. A esta hora también les podemos señalar que junto al presidente de la República también se encuentra una nutrida representación de nuestro país encabezada por la primera combatiente Silvia Flores que se encuentra al lado del comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional el presidente Nicolás Maduro y también los representantes del alto mando militar de nuestro país Un punto importante para las personas que nos sintonizan a esta hora es que Venezuela y Arabia Saudita mantienen relaciones diplomáticas desde el año de 1952 y que la última vez que el presidente Nicolás Maduro vino a Arabia Saudita fue precisamente el mes de noviembre del año 2010 durante una gira como canciller de la República periodo en el cual de seis años tuvo la oportunidad de estrechar los vínculos no solamente con esta nación sino también con los países del Medio Oriente que aglutina una buena parte de los productores de la organización de países exportadores de petróleo OPEP durante lo que ha sido la llegada del comandante jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República ha estado también brindando sus respetos una agrupación de paradas de los componentes de las Fuerzas Armadas del Reino Saudita y ya en este momento se encuentran en el interior del aeropuerto Rey Khalid y se están saludando junto a él como les habíamos comentado el príncipe Nukrin Bid al-Blafi heredero del trono del Reino de Arabia Saudita y una delegación de alto nivel del gobierno de ese país que incluye también al ministro de la Defensa el ministro de Asuntos Petroleros y los representantes de las cancillerías de ambos países la Fuerza Armada